de la voz de los expertos te dejamos en compañía de gustavo nieto y su actualidad jurídica buenos días amigos y oyentes y bienvenidos a esta 35ª edición de actualidad jurídica en la voz de los expertos la primera del año 2022 el pasado jueves 3 de febrero fue aprobada en segunda discusión por la asamblea nacional de mayoría oficialista la reforma parcial de la ley de impuestos a las grandes transacciones financieras que esta vez involucra un nuevo impuesto a las transacciones en divisas en dólares y también en criptomonedas excepto las emitidas por el estado venezolano como el petro el impuesto a las grandes transacciones financieras ya existe desde el 2016 y representó para el estado alrededor de un 13 por ciento del total de la recaudación tributaria nacional para el ejercicio del 2021 y las autoridades aspiran que con este incremento se le ve esa recaudación al 5,4 por ciento según la propia exposición de motivos de la reforma la idea general sería garantizar un tratamiento más favorable a los pagos y transacciones realizados en bolívares o en criptomonedas o con activos emitidos por el estado venezolano como el petro contra los pagos realizados en divisas como el dólar o en otras criptomonedas por eso es que se ha llamado esta ley la ley de impuestos al dólar se buscaría desmotivar el uso del dólar y de las monedas para fortalecer el uso del bolívar y del petro incentivando el uso del bolívar haciendo más barato su uso respecto de las divisas apoyando hacia el fortalecimiento gradual de nuestra moneda nacional por supuesto si las transacciones en divisas y en criptomonedas tienen un impuesto las transacciones en bolívares y en petro resultarán más económicas desde la despenalización del uso del dólar y el nuevo convenio cambiario número 1 en 2018 se ha venido dando un proceso de dolarización así sea de facto y esa dolarización usando el dólar como moneda transaccional indiscutiblemente ha contribuido con la estabilización de la economía en el control de la inflación y ha permitido un pequeño incipiente crecimiento económico por eso es que hoy en día todos tenemos dólares las peluqueras los cuida carros en la calle los electricistas los plomeros mecánicos ingenieros abogados locutores todos claro unos tienen más y unos tienen menos pero con este tipo de impuestos a todos por igual los dólares se nos van a ir más rápido antes el que tenía los dólares era el gobierno pero ya no tiene una factura petrolera como la que tenía en el pasado por la disminución de los precios de petróleo y por la baja producción pero ahora hay dólares en la calle pero esos dólares son de la gente por eso el gobierno quiere sacar a través de ese impuesto una tajada de esos dólares que están en la calle para mejorar las finanzas o las finanzas públicas pero a costa de quién a costa de todos y cómo funcionará ese impuesto el proyecto aplica un impuesto para estas transacciones en divisas o en moneda extranjera y en cripto monedas menos el petro en unas tasas que van desde el 2 hasta el 20 por ciento el ejecutivo nacional a través del ceniat y en coordinación con la superintendencia nacional de cripto activos la superintendencia nacional de bancos y el banco central de venezuela fijará los porcentajes finales a aplicarse a través de nuestro momento y ese porcentaje de impuestos variaría según la forma de la operación por ejemplo imaginemos que una persona va a hacer una compra en un supermercado de 20 dólares con un impuesto del 2,5 por ciento estaría pagando 0 50 por más en vez de pagar 20 dólares pagaría 20 dólares con 50 centavos en esa misma compra pagada en bolívares se ahorraría ese 0,5 por ciento en dólares porque estaría pagando la compra de 20 dólares convertidos a bolívares en la tasa fijada por el banco central de venezuela para esa fecha y no pagaría este impuesto del 2,5 por ciento por ejemplo si una persona va a comprar un carro modesto segunda mano de 3.500 dólares ese impuesto a la tasa del 2,5 por ciento representaría 87,50 dólares más y en vez de pagar 3.500 pagaría 3.587 con 50 y si una persona pretendiera comprarse un apartamento digamos de alrededor de 35 mil dólares estaría con esta tasa de impuestos pagando 875 dólares adicionales en vez de pagar 35 mil pagaría 35 mil 850 si realizara estas operaciones en bolívares se estaría ahorrando en la compra del supermercado 2 bolívares con 24 en el carro aproximadamente un poco menos de 400 bolívares y en el apartamento un poco menos de 4000 bolívares porque no se le aplicaría este impuesto sin embargo el 2.5 por ciento sería la tasa mínima cuánto sería por ejemplo con el 5 por ciento ya con la compra de 20 dólares se estaría pagando un dólar completo de impuestos con la compra del carro de 3.500 dólares se estaría pagando 175 dólares de impuestos y con la compra del apartamento de los 35 mil dólares se estarían pagando 1.750 dólares adicionales que no se pagarían si la operación en bolívares ya al 8 por ciento los números comienzan a elevarse por ejemplo en la compra de los 20 dólares del supermercado ya estaríamos pagando 1.60 con por impuestos en la del carro estaríamos pagando de 3.500 280 dólares de impuestos y en la compra del apartamento de los 3.500 dólares 2.800 dólares ni hablar si se aplicara la tasa máxima que se aplicaría cuando hubiera compensaciones o innovaciones o operaciones que no involucraran la intervención bancaria en ese caso por ejemplo la compra de un carro de 3.500 dólares tendría un impuesto del 700 dólares y la compra de un apartamento de 3.000 de 35 mil dólares tendría 7 mil dólares para pagar un precio final de 42 mil dólares lo que podría ser en muchos casos inviable este tipo de operaciones los expertos en asuntos económicos aseguran que finalmente la economía venezolana ha dejado de caer ha rebotado en el fondo y que ahora tiene un mínimo de estabilidad y un pequeño e incipiente crecimiento económico muy modesto por eso es que muchas personas piensan que éste no es el momento ni la oportunidad de aplicar una ley como ésta hasta que la economía no se recupere esta ley todavía no ha recibido el ejecúterse por parte del ejecutivo nacional de modo que todavía no ha sido publicada en gaceta y no ha entrado en vigencia existen especulaciones acerca de que están modificando algunos artículos pero en definitiva pareciera que es una ley que no es conveniente su aprobación en este momento bueno amigos eso está en el programa de hoy y hasta una próxima oportunidad cuando podamos volver a conversar sobre estos interesantes temas legales porque la ley es del interés de todos los acompañó en si quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa escríbenos desde el portal www.micondominio.com